Caso cerrado Bueno amigos, estamos de regreso, listos para recibir el próximo caso del día de hoy con esta cita del poeta español Vicente Aleizandre, que dice Los celos son la enfermedad de la imaginación En algunos casos, señor Aleizandre, en otros, bueno Vamos a ver de qué se trata este caso Señor director, que pasen los litigantes No solo me traicionó, me dejó marcado de por vida Y estoy segura de que es una trampa para dejarme fuera de mi casa y humillada Buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes Santiago, eres el demandante de este caso Explícame, tú demanda contra Alejandra y dime lo que exiges para resolverla Bueno, vengo demandando a mi esposa por haberme sido infiel Y además exigiendo mi divorcio Y que la casa que tenemos los dos, que están a los nombres de los dos Que sea completamente mía Porque no solamente me engañó Me causó un daño psicológico Porque además de ser mi infiel Me transmitió una enfermedad de una trampa sexual Ah, pero entonces no es un daño psicológico nada más O sea, hay un daño físico también Físico y emocional Físico y emocional Tengo herpes genital tipo 1 y 2 Gracias a mi esposa Gracias a ti Dime esto ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? Llevamos casados 3 años 3 años de casados ¿Y la casa que comp... ¿Tienen hijos? No No hay hijos Ok La casa que compraron la compraron durante el matrimonio O sea que es parte del caudal matrimonial Sí Que tú estás exigiendo Que quedarte con ella como indemnización Así es Por la transmisión de la enfermedad sexual Que tú alegas Te la contagió tu esposa Porque te fue infiel Le platico A ver Llevábamos una relación muy buena Mucha comunicación Llevábamos un año de noviazgo Y decidimos dejar de tener Pues... Dejar de usar condón ¿No? Por la relación tan... Durante el noviazgo Sí, durante el noviazgo Durante el año de noviazgo Ok Entonces A los pasos del mes De los meses Ella le dio monimia ¿No? Entonces yo ¿Qué le dio? Monimia Ok Entonces yo fui Con... Inmediato pues asustado con el doctor Pues a ver si yo tenía algún síntoma o algo Que me hubiera contagiado Voy al médico y me dice que Que no tengo nada Que la monimia solamente la tenía Mi esposa Ella Eso es como una infección vaginal Sí, es una infección vaginal muy superficial Que con cremas y medicamentos Se elimina Ok Pero me dijo que no descartáramos la opción De tener alguna enfermedad Y me sugirió que iniciara análisis Los hicimos los análisis Y salieron negativos ¿Los tuyos? Los míos Sí ¿Ella se hizo análisis? En ese momento ella no se hizo ni medio análisis Ok Yo aquí tengo los míos que fueron... Acércame Roberto Que salieron negativos ¿Esto fue antes de casarse? Antes de casarnos, sí Ok Eso fue antes de que nos casáramos Salieron negativos Y ya, bueno, pues seguimos con la relación Y al año, a los meses Decidimos casarnos Nos casamos Y, pues, me dio herpes Lo curioso es que cuando a mí me da herpes ¿Pero en qué momento del matrimonio Tú descubres que tienes los herpes? El herpes Hace tres meses ¿Hace tres meses? Hace tres meses O sea, que ustedes llevan tres años casados Hace tres meses De esos tres años Tú descubres Que tuviste un brote Así es Un día me levanto En la mañana Y me sentía como con Aquí me dolen las ganglias Fiebre Tenía unos síntomas que eran muy extraños ¿Unos síntomas de cochino? Los síntomas No, tú eres una cochina Eres un sucio Me metí a bañar Y vi, pues, algo muy extraño en mis genitales Una infección que no era normal No, porque es de inferioridad eso Y eso cuando me dijo Pues que efectivamente Tienes herpes Herpes tipo 1 Y de herpes tipo 2 Aquí están Venga, acércame tú mismo a la evidencia Los análisis Los resultados Positivo tipo 1 Y tipo 2 Ok, pero ¿por qué tú asumes Que fue tu esposa? Le platico Hace tres meses Curiosamente Me pidió de favor Que aceptáramos a un primo Bella en nuestra casa Aquí en Miami Un primo mexicano Que si viniera para acá Para ayudarlo ¿Por qué sacas eso? No tiene nada que ver Así son las cosas ¿Por qué haces las cosas Y quemas al mundo así Si no sabes nada? Al momento en que el primo se viene No importa nada Espérate un momento Alexandra Espérate ¿Qué pasó entonces con el primo? Se viene el primo a que vivir Yo no estaba de acuerdo Le voy a confesar por qué Cuando Alexa era chica Pues me dijo que Ella no No, no creció con su primo Llegaron juntos A unas vacaciones en México Y estando juntos Pues que se agarraron los besos Se toquetearon Las partes Y demás ¿No? Algo Un comportamiento muy extraño Entre familia Bueno, asimilé que era Pues algo de jóvenes Morbosos Y lo hice a un lado Y acepté que se viniera a vivir Cuando este joven Se vino a mi casa a vivir Yo los vi a ellos Que tenían una comunicación Muy extraña Yo llegaba Y me cambiaban el tema De conversación Se reían Bueno, yo pues Hacía caso omiso Cuando voy al médico Y me receta Este ¿Qué pastillas tomar? Estas Llego a mi casa Y empiezo a atar cabos Que curiosamente Cuando Los tres meses Que tiene Este c***o viviendo en mi casa Son los tres meses Que yo llevo Con estos síntomas Con esta enfermedad Me meto A su cuarto A investigar A ver qué encuentro ¿Cómo es posible Que te metiste? Porque es mi casa Tu m****o No tenía por qué estar ahí Eso no tienes que hacerlo Tienes que preguntar Y me encontré El mismo frasco La misma medicina Del herpes ¿No? Entonces O sea, un herpes Solo se transmite Vía sexual Exacto Teniendo relaciones Teniendo infiel Como tú me fuiste a mí Con tu primo Yo no soy infiel Entonces El primo teniendo esta medicina Entonces asumiste El primo tiene herpes Se lo pegó a mi esposa Porque estos primos Se exprimen Y entonces Ella Totalmente inquieto Totalmente inquieto Y se movió 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 Así es Ve lo que está haciendo Me está haciendo En público Jamás la he engañado Siempre la respeté La respeto Hay una confianza Había una confianza Muy grande Mucha comunicación No había confianza No sé qué cambió Me engañaste tú Mi divorcio Yo no quiero saber Absolutamente Nada De ella Ella se hizo el examen Tú tienes herpes Hace dos meses Sí La primera vez No Porque yo confiaba En él Yo totalmente Me casé Pensando que todo Estaba bien Entre nosotros Entonces yo Por el amor Y la confianza Que le tengo Yo no lo hice Dije Si él está bien Para que yo me haga otro Entonces Llegó el primo Y claramente Se revolcó con mi esposa Y llegó el herpes También ¿Cómo es Que la primera vez Él no está mal Porque nunca te fue infiel Por casualidad tampoco estoy mal Y ahora sí Los dos estamos mal Eso no es casualidad Eso es una infidelidad Tres meses Tres meses de mi enfermedad Que yo estoy segura que es Porque yo en ningún momento Te estoy segura O sea que tu respuesta A la demanda es ¿Estás de acuerdo Con el divorciarte? No, claro que no Yo contrademando a mi esposo Porque él Me fue infiel ¿Cómo te fue infiel? Yo estoy segura De que no fue eso Porque yo sé Algunas cosas ¿Qué cosas? Pero este es el momento De responder Así que responde ¿Qué pasa? ¿Por qué tú piensas Que él te contagió a ti? Yo en ningún momento Le he sido infiel Y lo confieso Y me lo puedes restregar En la cara Pero no es cierto Pero te voy a decir una cosa La evidencia circunstancial Que él está presentando En este instante Es bastante condenante Para ti Así que defiéndete Porque este es el momento Porque este es el momento De defenderte Así son las cosas Los hechos hablan por sí solos Te callas Porque esto Es lo que me está afectando A mí Yo hace tiempo Cuando Teníamos un noviazgo Le caché unos textos Otra vez con eso Es que es verdad Yo confía en ti Tú me defraudaste Le caché unos textos Con una muchacha En los cuales Yo ya se los di a producción Para que lo checaran Ajá Tal cual Esto es Muy fuerte para mí Porque yo en ese momento Confié en él Y él está desconfiando en mí Yo le puse toda mi intención Mi fuerza Mi amor Y todo O sea que tuviste Unos textos sospechosos Que te hacen creer Que él está teniendo Una relación con otras personas Y esta es la persona Que lo contagió con el herpes Que eventualmente Te contagia a ti Así es Y le diste a producción Estos textos Así es Y estos textos Fueron antes Yo no quería Tomarlos tan en serio Ahorita Porque él me prometió Que no había nadie Entre ellos Él me amaba Que íbamos a seguir juntos Por eso nos casamos Por eso estuvimos Tan decididos A formar una familia Pero estos textos Son recientes O son de cuando Antes de casarte Hace un año Pero recientemente Tengo otras pruebas De dos meses No de hace Trece años Como dice de mi familia Hacemos un corto receso A la vuelta Vemos las pruebas De las cuales está hablando La demandada En el caso No se vayan Regresamos en siguiente Tengo toda la intención De demostrar Que jamás en la vida He hecho algo yo Con mi prima Es algo totalmente imposible Porque pues yo soy gay Yo no sé cómo llegó Este herpes Yo estoy aquí ahora Confundidísima La verdad Caso cerrado Caso cerrado Caso cerrado Caso cerrado Él está aquí Él está aquí el día El día de hoy Exigiendo el divorcio Y además Que se le conceda El total de la casa La casa completa Para él Como indemnización Porque alega Que su esposa Lo contagió Con una enfermedad De transmisión sexual Conocida como herpes Ella alega Que él La contagió A ella Con el herpes Porque ella Le encontró Unos textos Aparentemente Con una mujer De antes Del matrimonio Etcétera Y otras evidencias Que me vas a presentar En este instante ¿Correcto? Ok Vamos ante todo A ver Los mensajes de texto Señor director Hola muñeca Me extrañaste Estos días Tengo ganas De verte Te extrañé mucho Cuando te escapas Y nos vemos Alexandra Se va el fin de semana ¿Tienes tiempo para mí? Sí Llámame más tarde Tengo que entrar A trabajar amor Besos ricos Pero ahí no dice Que tuve relaciones sexuales No, no, no Jamás Hombre, claro ¿Qué le vas a decir? Ok Pero me está haciendo infieles Aquellos fueron del año pasado Eso que leí anteriormente Fueron hace un año Estos son Más recientes Tú no tienes ninguna prueba Que me hagan a mí Dice, muñeca te veo mañana Me haces Mucha falta Tú también a mí ¿Qué sientes por mí? Ajá Y te lo demuestro mañana Ajá, 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 ajá No sé Suena sospechoso Se puede Interpretar Como que estás teniendo Una relación extramatrimonial Se puede interpretar Pero no hay ningún hecho Solamente era un coqueteo Con el hecho de mi primo Tú tienes un testigo Pasemos a tu testigo Sí, así es Tengo un testigo Vamos a pasar Buenas tardes Hola, buenas tardes doctora ¿Cuál es tu nombre? Matías Matías ¿Y tú quién eres? Que se acuesta con mi esposa Cállate pa' tan ¿Este es el primo? Ese es el primo Ah, este es el primo Ok Bueno doctora Pues yo soy aquí presente Porque tengo toda la intención De demostrar Que jamás en la vida He hecho algo yo con mi prima Como bien lo mencionaba Este señor En la infancia Pues sí Tuvimos cosas O sea, besos ¿Tienes herpes? Sí, tengo herpes Pero es una enfermedad Que yo tengo Pues ya desde hace varios años Y no es sinónimo De que yo me haya acostado Con mi prima Bueno, claro que no Pero tienes herpes Y tomas el mismo medicamento Que tomas Sí, efectivamente Yo tengo esa enfermedad Pero pues Es algo totalmente imposible Porque pues yo soy gay Y nunca me acostaría Con mi prima Ahora resulta Que todos son gays Y se lavan la mano Sí, sí, sí A parte si no voy a poner A la aconear a mi primo Por esas cosas Y tú ¿O quieres formar un chiquito? ¿Cómo demostrar Que nunca tuve relaciones Para ser con el testigo Del demandante? ¿Y cómo llegó el herpes? Cállate, pata Yo no sé cómo llegó este herpes Yo estoy aquí ahora Confundidísima, la verdad Ni sabría decirte Vamos a ver Buenas tardes Ella fue la que puso el herpes En mi familia Respétala Ella es la que está Destruyendo mi familia ¿Cómo te llamas? Fernanda, doctora Fernanda Ok, Fernanda Bueno Por esto me cambia ¿Quién eres tú? La amiga de... Efectivamente, doctora ¿De Santiago? ¿Tú eres la que te estabas Testeando con él? Sí Ah Realmente son mensajes Coquetos Y un poco elevaditos de tono ¿Por qué? No sé por qué será casado Pero es algo platónico Pero hay una atracción entre ustedes Sí, claro que sí Pero es algo platónico Algo que realmente nunca se llevó a cabo Un café a lo mucho Pero de ahí nada De hecho traigo mis estudios Que quisiera mostrarles Ah, tú te hiciste análisis también Claro que sí Que claro Eso es sumamente relevante Tiene herpes ella o no Porque si la estamos acusando a ella De haberlo contagiado a él Pues sí, ella Bueno, pues De acuerdo a estos análisis Fernanda Es negativa En todo tipo de enfermedad De transmisión sexual ¿Cómo así? Ella Tres meses No tiene herpes Tu primo además Sucio Sucio tú Vamos a invitar por favor Al doctor Misael González Y a la doctora Vivian González No, no es que eso es una enfermedad Para hablar sobre este caso Porque en este momento Aquí hay algo inconcluso Completamente O sea, yo como árbitro Y observadora de esta situación No tengo claro Quien contagió a quién Como contagiaron Quien se contagió Que pasó Y de dónde salió todo esto La gran pregunta ¿Quién fue primero El huevo o la gallina? O la gallina En realidad Es interesante Porque los herpes Son tan comunes Que se cree que Hay hasta poblaciones Donde 60% De la población Puede tener herpes O haber estado expuesto Alguna vez Lo que más me Me llama la atención Cuando él le trae A usted la evidencia Es que le dice Que está positivo Para ambos tipos de herpes 1 y 2 Correcto El 1 siempre ha sido asociado Como herpes oral No se considera una enfermedad No se considera una enfermedad De transmisión sexual El 2 siempre se ha visto Más asociado A la parte genital Pero con el avance De las relaciones sexuales En los últimos 20 años Pues realmente se sabe Que hay tipo 1 Que puede estar en el genital Y tipo 2 Que puede estar en la boca También Entonces en realidad Es muy difícil Probar Quien le pudo pegar El herpes A quien Inclusive Yo le preguntaría Te preguntaría a ti Cuando niño Si te daba Digamos La angina Tonsilitis Inflamación en la garganta ¿Nunca se te reventó la boca? Como fuego Como le dicen en México No Nunca has tenido fuego Porque muchas veces Es común ver niños Que cuando les da fiebre Se les revienta la boquita Y hay un herpes Que lo pudieron haber Incluso contraído Al pasar Por el canal Del parto En madres Que lo han tenido También durante En su área genital Y no por eso Podemos acusar A un niño Con un herpes tipo 2 De que se lo Transmitió genitalmente La buena noticia Con los herpes Dígame una cosa ¿Pueden haberlo tenido Antes del matrimonio? Definitivamente No haberse dado cuenta No haber tenido un brote Hay personas Que pueden haberlo tenido De niños No haberlo tenido más Durante muchos años Y después empezar Con los brotes Si una persona Que tiene un herpes simple De ese de la boca Tiene sexo oral Con una persona Con otra persona ¿Le puede contagiar El tipo de herpes sexual? Se dice que cuando está activo Sí Es decir Si la persona No lo tiene Aunque lo tenga latente Porque le ha salido Otras veces En ese momento De la relación sexual Es difícil Inclusive Estando él viviendo En la casa Y estando tomando Tratamiento supresivo Si él se fue a brotar Hay herpes inclusive Que salen dentro De la nariz De la mucosa O dentro de la boca Y un vaso Que no se lava bien Él pudo haber tomado De un vaso de agua Y haberlo contagiado Del primo Sin ni siquiera Haberlo besado Así de fácil Se puede contagiar Por eso es que La prevalencia Es tan alta Y la buena noticia Es que afortunadamente Hasta ahora No hemos podido probar Que eso tiene Alguna situación Concomitante De que pueda degenerar En cáncer O en otras afecciones No tiene cura Pero no, no O sea Las consecuencias No son tan severas Un brote de vez en cuando Que es molestoso No mata a nadie No mata a nadie Ahora bien Doctora González ¿La gente Por qué le cuesta El trabajo Decirle a sus parejas Porque esto pasa Muy a menudo Cuando comienzas Una relación Si sabes que tienes Por ejemplo Herpes Mira Antes de que tengamos Relaciones sexuales Yo tengo herpes Por el estigma Yo creo Que conlleva Este tipo De enfermedades Donde la persona Considera Que se puede interpretar Que es sucio Perverso Puede ser infiel Pero sin embargo Hay páginas de internet Completas Donde dice Yo tengo herpes Pero se lo quiero dejar Saber a todo el mundo Pero si quieren tener Una relación conmigo Ya lo tienen No dicen públicamente Pero les cuesta trabajo Decirlo íntimamente Yo pienso que lo más importante Es documentarse Número uno Sobre este tipo de condición Y número dos Saber y entender Bien claro Que el fundamento De todas las relaciones Es la confianza Y si esto no se dice Pues entonces eventualmente La persona Si se va Se pudiera sentir Traicionada Que algo Pues de esta naturaleza No se dio Ok Perfecto Decisión del caso La evidencia Es inconclusa En quien le pegó El herpes A quien A mi inclusive No me queda claro Que antes de casarse Alguno de ellos dos Hubiera podido tener El herpes O que lo contrajeron Sin serles infiel A través de un vaso A través de Sabrá Dios De cuantas maneras Al final de la situación Señores Hay que ser honestos Y saber Si uno lo tiene Y vas a comenzar Una relación De cara a cara A estas cosas Se puede hacer el amor De miles de maneras Y no contagiar A tu pareja Yo conozco personas Que han vivido Miles de años Juntas con el SIDA Y no se ha contagiado Una de las dos parejas Porque han sido cuidadosos El amor va mucho más allá Decisión del caso Te concedo el divorcio Porque considero Que el matrimonio De ustedes Está irremediablemente Roto Pero la propiedad matrimonial Se vende Y se divide a la mitad Porque aquí no se sabe Quien le pegó Nada a quien Buena suerte He dicho Caso cerrado Mira como El niño es un monstruo El niño no se expresa El niño casi no habla Patricia Hay niños Que son niños De alto riesgo Tu eres Luis Si soy Luis Bueno mi Que sabe Pero todavía tienes Tu tilín tilín Ok El duro De la luca De la luca Ya hablarás Ya has hablado demasiado Cállate Cállate Fernando Fernando por favor Control de las emociones Y de todo Me engañaste Ok Yo soy hijo de Fernando